Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Químicos, dedicados a la comercialización de estupefacientes en el municipio de Codaz y Cesar. La policía logró cinco capturas por orden judicial. Se capturó a Orley Guerrero Lobo, alias Pichi, Juan Carlos Ramos Beltrán, alias Chaval o El Paisa, Steve Manuel Flores Mercado, alias El Flaco, Exedover Guerrero Lobo, alias Exenover, Heiner Guerrero Lobo, alias Yance, y se les incautó 22.2 gramos de cocaína y una motocicleta. Con las capturas por orden judicial y notificaciones de estas personas integrantes de este grupo delincuencial, son dejados a disposición de la Fiscalía 26, seccional de Codaz y por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les ordenan medida de aseguramiento en centro penitenciario. Logra la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Dos Químicos, quienes comercializaban estupefacientes en el municipio de Codaz y Cesar. La policía logra la materialización de cinco capturas por orden judicial mediante dirigencias de allanamiento, registro, donde se capturan a alias Pichi, alias Chaval, alias El Flaco, alias Exenover y alias Jansi. Producto de esta actividad judicial, son puestos a disposición de la Fiscalía seccional número 26, confusión de garantías en el municipio de Codaz y Cesar por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.